Si realmente se hacen las reformas, yo creo que van a empezar a venir las inversiones que no vinieron en la época de Matrix, solamente vinieron inversiones financieras. Las inversiones financieras también vienen, ya lo estamos viendo, que subieron los precios de las acciones y de los bonos. Pero lo importante es que vengan las inversiones reales. Y también Galperín, que dice que está mirando a la Argentina y que puede llegar a volver. Es decir, ese es el gran cambio de la Argentina, que los empresarios vuelvan a confiar en Argentina, que los argentinos volvamos a confiar en Argentina. Argentina tiene, los argentinos tenemos 130.000 millones de dólares en efectivo perdiendo plata en los cajones. Perdiendo plata porque el año pasado la inflación americana fue 8,7%. O sea que perdimos ese 8,7%. Este año perdimos el 3,7% más o menos que va a tener la inflación sobre esos 130.000 millones de dólares. Es decir que Argentina está perdiendo por señoriaje entre 5.000 y 7.000 millones de dólares por año. Entonces estamos hablando de cifras muy grandes que se dejan de estar simplemente por falta de confianza. La gente no puede ingresar ese dinero en nuestro país y le convendría hacerlo porque si los bancos fueran seguros y no tuvieras represión impositiva sobre esos dineros, esos dineros entrarían a los bancos y te generarían un boom de crédito en Argentina. Lograr eso es factible, pero requiere un montón de reformas estructurales y eso es lo que está en discusión si se va a lograr. ¡Suscríbete al canal!